Mientras mi locura va con tu cordura Mientras no te extraña, yo te siento, yo te amé Yo intento pero nunca salgo del abismo Todo queda en nada Y no se hace lejos, todo queda en nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Yo intento, yo intento, yo intento salir del abismo Y no se hace lejos, todo queda en nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, yo no te olvido Yo no te olvido, mujer Gracias 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 Gracias